El Pachuca no tuvo piedad de Veracruz, al que goleó por marcador de nueve goles a dos, para así mantenerse en la pelea por un sitio en la liguilla del clausura 2019 de la Liga MX, en juego de la jornada 14. Los goles de la victoria fueron obra de Leonardo Ulloa a los minutos 16, 25 y 88, del argentino Franco Jara al 28 y 55. Víctor Guzmán anotó al 31 y 84. Raúl López lo hizo a los 34 minutos y el colombiano Edwin Cardona al 44. Diego Chávez al 40 y el turco Colin Kasim al 81 marcaron por parte de Veracruz. Con este resultado, el cuadro de la Bella Airosa llegó a 24 unidades, mientras que los escualos se quedaron con cuatro puntos en el sótano.